ok vamos a construir el templo e invocar el poder de los sentinelas a ver si vamos a sacar a este ulcer con el sentinela por lo menos para fastidiar hay un poco y retrasar en la medida de lo posible la construcción de este templo para utilizar también el catascopos fastidiando a todos los surfs para que se entretengan ahí mientras yo sigo construyendo ese templo para el avance a la edad clásica construirá de destruir ese buey para que no tenga campo de visión el enemigo y vamos a empezar ya la construcción de esas casas vamos a avanzar por medio de ares esta vez como es un nórdico a veces puede ser buena idea o avanzar por medio de este dios para poder detener la formación de unidades militares por parte del enemigo realmente esto depende mucho mucho de lo que pretendas hacer realmente no hay como que algo tan tan específico en este match igual también podrás avanzar también por medio de atenea aunque obviamente atenea sería más como para un ataque más agresivo en este caso vamos a ir defensivo ya que como somos hades y vamos a aprovechar esos aldeanos para ir destruyendo ese templo o cual lo que quiero hacer ahorita aquí es tratar de dañar el templo dañarlo no eliminarlo porque si lo elimino voy a provocar que el enemigo tenga un espacio para poder acceder a mi base lo único que quiero hacer con estos aldeanos es dañar ese templo para que se mantenga dañado y si yo en dado caso empiece a atacar ya tener algo de daño en ese edificio para poder tirarlo con más facilidad seguimos construyendo esas casas y como es contra un contra un modín muy probablemente se va a ir agresivo entonces hay que mantener la posición defensiva y a ver si construimos los edificios adelantados porque es muy seguro que va a avanzar que vas se va a ir agresivo y si no como quiera hay que estar bastante defensivos porque porque como es un modín muy probablemente avance por medio de escala y el poder divino de la escarcha entonces hay que tener bien bien cerrado y bien defendido esta base en dado caso de que intente hacerme esa estrategia que de hecho se dan cuenta ya está atacando mis casas y ya estás construyendo casas comunales mientras tendría terminé la armería vamos a avanzar por medio de afrodita igual otro poder que nos va a ayudar bastante bien para poder frenar cualquier ataque sorpresivo por parte de ese odin si se dan cuenta también ya aprovecho para sacar esos héroes que quiero un va a ser bastante bastante esencial precisamente para poder acabar con ese ingeniería y posibles unidades míticas que le ayuden a él a tirar esas casas con mucho mucho más rapidez y ya terminó de construir esa primera atalaya para poder convertirla a ver si no me la tumba el nórdico ahora aquí voy a estar en graves aprietos porque ya empiezo a formar atalayas entonces tengo que tratar de apurarme lo más rápido posible de llegar a la edad mítica para poder obtener el poder divino del terremoto y invocarlo en el momento oportuno ahorita como les digo mantener la posición defensiva y la mayor cantidad de torres aquí es muy importante que las torres las no las coloques linealmente como regularmente se hace jugando a cine y no colocarlas en posiciones aleatorias porque como él tiene el poder divino de la mina subterránea así no te logra tirar todo y invoca el poder de las armas incendiarias entonces aquí posiblemente es donde vamos a invocar en conjunto el poder de la presidencia para frenar la construcción de más unidades militares y el poder de la maldición para eliminar parte de su ejército pero que sí vamos a tener que invocarlo porque ya accedió continuamos con la presidencia defensiva al guardias y apareciendo todas las unidades en el centro urbano vamos a invocar el poder y el poder de maldición a esta y con las unidades míticas a ver si podemos salvarnos ahí porque sigo con que mucho hay boca también el poder de la mina subterránea tal vez como somos a desnudar puro arquero entonces podemos atacar distancia y con esas unidades míticas perfecto parece que nos estamos recuperando aunque ya nos está tirando todas las casas vamos a construir rápidamente el mercado para aprovechar ese tiempo y no está construyendo nada y destruir todo ese ejército nos funcionó bastante bien como ven chicos recuerda la pestilencia combinado con la maldición no se dio bastante bastante aquí aunque para serles sincero pensé que iba a pasar por medio de por medio de scard y cosas que no hizo y vamos a avanzar por medio de artemisa y a ver si nos da tiempo para construir más galerías con arco hay que aprovechar todo este tiempo y vamos a tirar estas atalayas para que podamos ir avanzando excelente para que vente para que vente para acá los arqueros más casas porque ya me tiró casi toda la mayoría de las casas estoy atrasando con esos cerdos que están tirados ahí vamos bien y vamos a hacer un poco más de torres ahorita sencillamente no hay que dejar que 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 reúna ejército hay que seguirle matando todos los ursos posibles para que no logre reunir ese ejército de ulstarks y nosotros seguir construyendo torres si se dan cuenta ahorita no estoy haciendo una fortaleza porque al final de cuentas al llegar a la edad mítica nosotros tenemos la ventaja de obtener a los gastrafitas que atacan a distancia y son efectivas contra los edificios entonces no es tan tan necesario aunque podrá ser útil en ciertas ocasiones pero en este caso no sobre todo también para no perder tiempo construyendo la fortaleza que existe tarda bastantito en en alzarla entonces preferí mejor colocar una galega con arco que es mucho más rápido y puedo formar arqueros el problema es que está formando mucho ulcer ya que sigamos invocamos está perfecto ya con eso vamos a retrasar más y así va a empezar a sacar gastrafitas cancelamos todas las armerías para poder iniciar con la brain sin diaria que le va a dar ese plus recuerden a esos gastrafitas para destruir los edificios y perfecto sacamos a los aldeanos seguimos con otras mejoras de armería seguimos presionando más torres creo que no le provoque mucho daño con el terremoto ok esto está muy interesante chicos vamos a sacar todos los héroes se está reproduciendo bastante rápido vamos a los gastrafitas a las casas a las casas ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Los kits son demasiados Le da tiempo de construir casas y torres El problema es la cantidad tan limitada Que tengo de arqueros ¡Vamos, vamos, vamos! Un flow constante Sacase de acá Y nada más está un golpe Perfecto Y ahí Las torres Para que no me acaben mis arqueros ¡Vamos, vamos! ¡Cómo! Esto está loco Más casas, más casas ¿Qué sigue construyendo? ¿Qué sigue construyendo? Oh, no puede ser Ya me estaba recuperando No me esperé ese nido, ¿qué? No, 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 no A ver, todo, todo el nido No, y va a acabar con los arqueros ¿Va a acabar con mis arqueros? ¡No! La ventaja Ya me estaba recuperando ¡Ah! Este nido Sí me... Ah, este sí me terminó de matar Ya, no puede ser Pero hay todos los arqueros Esto va a estar complicado, chicos Va a estar complicado Creo que debería irme Mejor he enviado más aldeanos A construir más torres Nunca me imaginé Te expande torres Es que la verdad que sí Se reprodujo bastante rápido Empecé a construir torres Por doquier y casas No, ya, no, esto no lo paro Perdí Ay, es que íbamos bien, chicos Pero perdí la ventaja Por ese nido No, yo tuve un montón de torres Que está haciendo Esto me pasa por no... Por no ser un poco lamer Y construir torres Pero bueno Es que también pensé Que los castrafitas Iban a ser suficientes Pero... Creo que no Incluso también el terremoto No... Sentí como que no hizo Tanto, tanto efecto Vamos a retirarnos La verdad que... Me quedó sorprendido, eh ¡Wow! ¡Wow! La verdad Muy, muy buena partida Lo jugó bastante bien Sobre todo con ese nido Que no me lo esperé Y bueno, chicos Espero que les haya gustado Esta partida Nos vemos Hasta la próxima Bye, bye ¡Wow!